AVE MARÍA PURÍSIMA Ave María Purísima, buenos días queridos oyentes. El 20 de junio de 1820, a los 50 años, asistido por su hermano sacerdote, entregaba su alma a Dios, don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Sus últimas palabras fueron, Espero la muerte sin temor, pienso en la eternidad a donde voy y en la tierra querida que dejo. Él había jurado, el día que se recibió de abogado, defender el dogma de la inmaculada concepción de la Virgen María, patrona de las Españas. Por eso, cuando tiene que elegir los colores para nuestra bandera, no encontró otros mejores que los del manto de la Virgen, azul y blanco. Así lo reconoce su hermano, el sargento mayor Carlos Belgrano, cuando dice, Mi hermano tomó los colores de la bandera del manto de la Inmaculada de Luján, de quien era ferviente devoto. Y así lo manifiesta también José Luis Gamboa, miembro del Cabildo de Luján, cuando escribe, Al darle Belgrano los colores azul y blanco a la bandera de la patria, había querido, cediendo a los impulsos de su piedad, honrar a la pura y limpia concepción de María, por haberse amparado en su santuario de Luján. La corta vida de Manuel Belgrano fue un servicio permanente a Dios y a la patria. Su catolicismo ejemplar y su gran patriotismo son un claro testimonio de esos dos amores jerarquizados e inseparables. Y es precisamente la bandera, la que izada por encima de la tierra, pero debajo del cielo, nos indica que no hay en la tierra amor más alto que el de la patria, por encima del cual sólo está el amor a Dios. Así como la cruz es la señal del cristiano, el símbolo de nuestra fe, así la bandera es el símbolo de la patria, un símbolo que está por encima de todos los demás símbolos humanos, porque el bien común de la patria está por encima de todas las mezquindades y de todos los intereses particulares, de sector, de clase o de partido. Y a diferencia de otros símbolos que dividen, la bandera es el único símbolo que nos une a todos los argentinos en una empresa común, que es precisamente el bien temporal y sobre todo espiritual de la patria. Que Dios los bendiga. Nos despedimos, pidiéndole a la Virgen Santísima por nuestra patria, para que vea flamear su manto amoroso en todas sus estructuras y en el corazón de todos los argentinos. La bandera es ese paño que simboliza la patria y es el manto de la Virgen, patrona de toda hazaña, que por eso fue creada de color azul y blanca cuando hizo falta una enseña, justo premio a la batalla. La que resistió al demonio en las selvas tucumanas, la que envolvió al camarada en ese último viaje hacia las mismas entrañas de la tierra americana. La que ha tremolado al viento sobre tantas mentes claras defendiendo la nación de invasores de otras playas. La que llena de crespones, mordiendo penas y lágrimas, cada dos de abril recuerda su gesta contemporánea. Cuando jures la bandera y te acerques a besarla, piensa que pones los labios en el rostro de la patria. Será el beso más puro, la caricia más honrada, porque al besar la bandera besas la Argentina amada. Entre sus pliegues de seda quedarán tus palabras, para que Dios te premie si las cumples y las guardas. Y si tú mueres por ella, ella será tu mortaja. Tu cuerpo descansará en los brazos de la patria, porque te juro, hijo mío, Argentina está completa en la enseña azul y blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!